Buenas tardes. Bueno, quiero comenzar expresando por qué aspiro a ser el titular del órgano interno de control del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo. Y es porque considero que un órgano de control forma parte muy importante en el sistema anticorrupción y también forma parte muy importante y juega un papel en la protección de los servidores públicos. De hecho, los órganos internos de control fueron creados para la prevención, detección de actos de corrupción y de los niveles de impunidad que ejercían los servidores públicos. Bueno, igual es importante mencionar que una parte muy importante de los órganos de control es la fiscalización y la rendición de cuentas que generan confianza en la ciudadanía. Y también facilitan la gestión de gobierno. Ok. También es importante puntualizar cómo puede coadyuvar un órgano de control con un instituto electoral. Y es en la verificación de que todos los recursos humanos, financieros, materiales, estén enfocados en las políticas electorales y vigilen el derecho universal al voto. Y por otro lado, quiero comentarles un poco acerca de mi experiencia laboral. He trabajado 14 años en el servicio público en el estado de Quintana Roo. Durante estos 14 años he contribuido a la entrega de 12 cuentas públicas. En ningún momento he caído en alguna responsabilidad administrativa. Y bueno, todo esto también, bueno, quiero comentar también que por eso es importante el perfil de un titular de órgano interno de control administrativo de la rama de derecho. En este caso, mi perfil original es de contador público referente a la rama administrativa. Y tengo un posgrado de la rama de derecho que es referente a la administración pública. Y por ahí también tengo un inicio de doctorado en gestión pública. Gracias. Muchas gracias, compañeros diputados. ¿Alguna pregunta? Adelante, diputado Arcila. Este, concretamente experiencia en las funciones inherentes a contralorías o órganos internos de control y en funciones jurisdiccionales, ¿cuál tendría usted, cuál acreditaría que le pudiese servir para estar al frente de un órgano interno de control? Sí, yo creo que el último cargo que tuve como director financiero y presupuestal, porque estuve inmersa en el comité de adquisición y compras, entonces ahí se generan muchos procedimientos que están apegados siempre a la contraloría y siempre en base a las leyes y reglamentos que nos rigen de administración pública. Gracias. Muchas gracias. Gracias por haber acudido a esta entrevista. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.